En la próxima licitación, a fin de mes o primera quincena del mes de septiembre, de 7 jardines infantes a licitar. Son 26 edificios en total que tenemos entre la ampliación, la refacción de nuevas escuelas y nuevos edificios, más otras acciones que tienen que ver con poner en condiciones las escuelas para que con la restitución progresiva de la educación de carácter presencial podamos poner claramente aulas limpias y cómodas a disposición de nuestros alumnos y alumnas. Así que creo que eso es un tema muy importante y a su vez también observamos con el Ministro Trota una perspectiva para el año 2021 que es el ciclo lectivo, la reforma de carácter estructural del sistema educativo en materia de marco legal, pero a su vez cómo ir recomponiendo la relación de alumnos, docentes con las escuelas y a su vez también cómo nosotros podemos trabajar un esquema de recuperación de la pérdida en la trayectoria escolar de este ciclo lectivo 2020 que la verdad es que tuvimos un efecto pernicioso producto de la pandemia. Pero surgieron también nuevas condiciones desde el punto de vista tecnológico, por eso nosotros queremos trabajar en un marco regulatorio en la provincia, un nuevo marco jurídico para la educación superior, para la educación rural, para el financiamiento educativo, para la jornada extendida de base digital, para la formación técnica y profesional y obviamente para sistemas de evaluación que acompañen nuevos procesos en un sistema muy complejo.